Buenos días a todos y todas. Es un buenos días raros porque estamos dando la bienvenida a un grupo y estamos dando la despedida a otros compañeros. Bueno, es la vida, son viajes de idas y vueltas y encuentros. Vamos a dar, vamos a hacer la inauguración formal del encuentro de Enredarte, Experimentarte y Educarte en el marco también del proyecto Eresmo y del trabajo que hacemos metodológicamente y bueno, yo creo que tenemos que dar primero la palabra a José Chulinaza que es profesor de la autónoma que al final la cristanela es de la universidad. Bueno, pues buenos días a todos. Yo hablo en nombre del alcalde de Miraflores, como vecino que soy de Miraflores, Luis Guadalís, que iba a venir y en el último momento no ha podido. Es divertido porque su nombre de familia es el pueblo vecino, Guadalís, pero es alcalde de Miraflores. Y sobre todo en nombre de la rectora de la universidad autónoma, Amaya Mendigochea, porque yo soy profesor en la autónoma y para nosotros es realmente un lujo tener estas actividades en la cristalera. Que inicialmente se pensó que fuera un espacio donde poder encontrarse, intercambiar ideas, pero ya a lo largo de estas décadas se ha convertido realmente en un referente. Es un lugar muy bonito, sea invierno, otoño, primavera o verano. Gracias. 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 Buenos días a todos y todas. Algunos ya hemos comentado antes por la parte de la red nacional. Bienvenidos a la red internacional. Es un placer para el Ministerio de Educación estar aquí y en la inauguración de un nuevo encuentro del programa Muse. Es un placer estar aquí en una nueva reunión del Museo. Es un de inclusión educativa y de metodología artística para facilitar todos esos valores y competencias. Es un reunión muy importante para el Ministerio de Educación relacionada con la educación en valores y cómo transmitir esos valores y cómo adquirir nuevas habilidades y nuevas competencias. Y una de las actuaciones que hacemos en el Ministerio de Educación con la Fundación es posibilitar estos encuentros de formación y redes con los distintos agentes de todo. Así que bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a todos. Muy bien. Yo creo que a Enrique Barón no hace falta en la red Muse el presentarte por muchos motivos. Y estábamos hablando de que Jehuti fue un gran... una persona que supo implicar a mucha gente y supo liar. Y yo creo que eso fue una tarea compartida ahí contigo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos. Buen día, ¿no? Buen día. Hello. Es húngaro. No es al teléfono, es buenos días. Y buen día. ¿Hablo en español o...? Sí, yo creo que si puedes... Vale, vale, vale. Bueno, bueno, de acuerdo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Los internacionales ya parten. Pero... Pero... dentro de esta actividad que... que, bueno, que a pesar de la pandemia va hacia adelante... O sea, es la primera vez yo creo que... que recibimos y despedimos gente al mismo tiempo, ¿no? Bueno, yo quiero hacer una salutación y un recuerdo a Yehudi Menuhin con una reflexión, porque me ha dicho Anabel que habéis estado trabajando a partir de la identidad y de las identidades y de la identidad europea. Yehudi Menuhin tenía una identidad que era, antes se decía cosmopolita, bueno, ahora se puede decir global. Él era hijo de dos judíos ortodoxos rusos tártaros, nació en Nueva York, era estadounidense. Yehudi Menuhin eligió hacerse europeo, era ciudadano suizo, después fue lord británico, pero para él lo importante era ser ciudadano del mundo y sobre todo trabajar a partir de un lenguaje universal que es el de la música, pero también como una persona comprometida con su tiempo en la lucha por la libertad y contra las dictaduras de todo signo, él militó contra la dictadura nazi y contra la stalinista y además luchó con el violín y con la música en la guerra. Bien, yo creo que esa es la identidad en la que nos reconocemos. Yo trabajé con él, bueno, me sedujo, esto, sí, cuando era presidente del Parlamento Europeo y trabajamos en la creación y desarrollo de la Fundación Internacional, pero él, y además lo dice en su testamento, él era un luchador por la libertad, por los derechos humanos y sobre todo por los derechos de los niños y de las niñas. Bueno, yo se ejecuto a inglés, a globos, sí, ya, bueno, bienvenido aquí. Bueno, es muy interesante ver cómo podemos la pandemia de COVID. Esta es la primera vez en que estamos, al mismo tiempo, diciendo hola a un grupo y diciendo goodbye a otro. Bueno, creo que esto muestra la importancia y el rol de nuestro camino común y cómo la cultura y la música y la música, la música y la música para los niños es tan importante. Me he dicho por Annabelle que ha estado trabajando en identidad y el caso de nuestro fundador de Yehudi Menuhin es muy iluminante y interesante. Él era el hijo de dos judíos ortodoxos que migraron de Rusia a, en ese momento era de Palestina, ¿no? Under the British mandate. Then they migrated to the United States. He was born in New York. And he, well, he worked, he was a wunderkind, no? He worked since the age of seven years. And he came to Europe at that time, to Belgium, and then France, in order to receive, to improve his skills as a violinist, and, well, he was a citizen of the world. He was a citizen of the United States. He was a British lord. He was a citizen of Switzerland. And he was really a citizen of the world. And I think this is the best identity, because now, at that time, we are discussing identity as if we were, in mankind, we were cattle. This is, you have an iron, a hot iron, and this is a stamp in which you have the heritage of identity, no? Identity, for example, for Yehudi, and for all of us, well, is shaped by common values. And the best definition of identity is, well, first and foremost, to respect the dignity of the person, and then to embody and to apply the respect of human rights. And I do think that this is the best way we have had Europeans, in order to get rid of a situation of perpetual civil war, and to create a common life and environment in peace together. Well, and this is, I think, this is not only, I mean, not only talking about politics, it's about everyday life, and especially looking to the children. Because, as Yehudi said, in a class, in a school, when children play, or children, they are able to play music, or to play theater, and so on. There is no aggression. There is a common life. And I think that this is the final message and the final aim of our world together. So, welcome, and farewell, and we go on with our values and our project. Thank you.